Adoremos hoy al Señor Jesús nuestro Dios Salvador y Redentor Alabemos a nuestro Dios por ser tan bello poderoso mi Cristo que con su poder vino a liberarnos del pecado de una mala vida y de la muerte imagina tú que sin Dios nada es posible todo es triste pero con Dios tenemos vida mejor y vuelvo tú eternamente que con su poder y vuelvo tú a nuestro Dios y vuelvo tú a nuestro Dios